buenos días chicos buenos días a todos acá estamos hoy día va a ser un día bien bonito me dice mi hija va a estar 70 de va a estar bien calientito así es que me voy a comprar se acuerdan que ayer les dije que me faltaba comprar algunas cositas de carne y pollo pues ahora me voy ya no fui ayer porque estaba ya cansada y era tarde pero pues ahora nos vamos para allá a comprar miren chicos ahí les enseño los carros bonitos ya salieron porque ahora ya estamos está haciendo hoy día calor y como está haciendo hoy día calor la gente pues como que aprovechan sacar sus carros bonitos parece que esta gente tiene carros para invierno y para verano no me hagan el video estoy chequeando mis cupones todo día que está cómoda acá estoy chequeando más cupones no sé si llevo esto y comen en la casa pero a veces llevo y se mal logra ya nadie quiere comer bueno vamos a ver vamos a ver estoy buscando sausage y ya se llevaron todo ya no hay nada para no hay nada para nosotros que pena la hora no hay nada para avanzar a ver no hay nada para avanzar a ver no hay nada para avanzar a ver eso de arriba no hay salsa no no bueno chicos me quedé sin comer sausage yo miren como sabor ha sido ya se lo llevo con todo chicos ya acaben de comprar la línea y hay una salita para cocinar chile Compartee pakanee ok chicos ya estamos cienlo para la casa para hacer mis salitas y voy a hacer voy a hacer pizza que compre ayer. Y bueno, me voy sin los sausage porque no los encontré. Pero bueno, no importa, mejor que no los encontré porque eso no es tan bueno para comer. Y hay bastante tráfico hoy día. Sigue la gente comprando de compras. Desde ayer las tiendas están bien llenas y hoy también sigue igual. Estoy grabando. Estoy grabando, chicos. Es que quieren que sea bien natural esta chica. Dice que paro gritando en la casa, paro haciendo payasadas y con ustedes no las hago. Vamos a sacar las bolsas para meterlas en la casa y poder arreglar un poquito las cosas. ¿No tienen llave? No. Nunca traen llave. Solo soy yo la que... Y así me piden que quieren la llave de la casa. Pero nunca traen llave. Uy, miren el aire que hace. Miren qué bonita me peiné. Ay, mi puerta. La corrí. Uy, qué aire todo fuerte. Chicos, voy a abrirles la puerta a estas niñas para que entren con las cosas. Las chicas están bien contentas, chicos, pero no saben que hoy les toca limpiar también un poco la casa. Les toca limpiar la casa porque sábado y domingo tenemos que limpiar y creo que ayer se me pasó. Ya no limpiaron ellas, pero bueno. Voy a seguir sacando las cosas. Chicos, ya no, ni para qué me peiné, creo, porque estoy igual de despeinado. Faltan dos vueltas todavía extra. Cuidado porque la otra es de vidrio o corní en los vasos que compramos. Entonces, cargué tres paquetes juntos. Y mira la suerte que cubre. Miren, compré esto. Pensé que era poquito, pero parece que sí me va a alcanzar. Pensé que había comprado pocos paquetes. Y, bueno, miren este. Este estaba... ¿Cuánto me costó este? Está bien barato. Antes me parece que era más caro. Bueno, dos cincuenta y ocho y todavía con el cupón de cuarenta centavos sol. Y, pues, sí. Compré todas estas cositas y ahora las voy a preparar. Creo que voy a poner la mitad. Ay, disculpen, pero esto está chido. Acá me tengo su juguito acá. Juguito sabroso, me está chido. Acá, este, voy a hacer, creo que unas cuantas vasijas. Voy a hacerles, este, a mis hijos que les gusta el horno. Y Kimberly y yo vamos a comer en el slow cooker lo voy a hacer. Es que no le gusta a mi hijo. Al segundo no le gusta. Pero, bueno, a tres nos gusta y a dos no les gusta. O sea, yo se lo voy a hacer al horno. Igual el mismo condimento Solo que lo voy a poner al horno Ya saben, voy a primero a ponerme a lavar Porque parece que tomó un desayuno Y dejó acá todo sucio Entonces voy a ponerme a lavar rapidito Para poder cocinar Si no, no voy a poner ¿El fútbol es a qué hora? A las 4, 4 de la tarde 4 de la tarde, tiene que estar mi comida Así que tengo que volar en prepararlo Nos vemos al ratito Bueno chicos, esto es todo lo que hice Puse pizza para que Puedan comer los muchachos Mientras esperan las piernitas Pero ya las alitas ya están listas Hice esto, salieron bien doraditas Disculpen a mis hijos Que están bien excited Porque están viendo el Super Bowl Y ya saben A los muchachos pues les encanta ver eso Acá están mis alitas chicos Ya las hice, ya las acabé Y bueno, a mí me encanta esto Mi hija también Y ahora mi hijo también a las 11 de la noche Todavía pues Él va a probar esas alitas Son las mismas alitas que hice la vez pasado Y solamente que estas Solo que estas las hice al horno Las otras las hice en el slow cooker Y bueno, por eso salieron así como Más jugosas Y las otras las hice pues bien doraditas Que a mi hijo le gusta así Yo pensé que iba a descansar hoy Que es domingo A mí siempre me gusta descansar los domingos Pero no pude No pude No pude Porque el Super Bowl era hoy día Y bueno Mis hijos les encanta ver eso Y pues tuve que cocinarles algo especial Ya se acostumbraron que Siempre que hay en Super Bowl Les cocino algo especial Y bueno, no tan especial Pero se hace lo que se puede Ya me despido de ustedes amigos Ojalá que hayan tenido un día bien bonito hoy día Acá lo pasamos bonito Porque fue un día muy soleado Con 70 más o menos de Hizo calorcito 70 grados Y bueno pues todo salió bien Acá reuní con mis hijos Y sí lo pasamos bonito Ya ahora ya son como 6 de la tarde Ya para mí ya terminó el día prácticamente Porque ya terminó con esto Ahorita en la cocina Voy a arreglar un poquito chicos Porque sí está un desorden ahorita en la cocina Y ya me voy a dormir creo Porque me voy a ir a dormir chicos Porque mañana me levanto a las 3 de la mañana Para el trabajo Que entro creo que a las 4 O de repente a las 5 No sé mucho que me haré Pero pues sí Tengo que despertarme temprano No me teñí ni el cabello Qué rápido se pasa la hora de verdad No me teñí el cabello Ya ni les quiero enseñar Miren cómo estoy toda conozca Y... Pero bueno ¿Qué se hace? No se pudo Ya será mañana Mañana otro día Donde lo primero que voy a hacer Creo que es... No, no lo primero Porque a la hora que venda el trabajo Voy a teñirme el cabello Para que ustedes no se asusten Y pueda hacer más videos No sé La verdad chicos Quisiera un consejo Si alguno de ustedes sabe Por qué el cabello se laseó Es que se me laseó tanto el cabello Mi cabello era bien ondulado Pero... ¿O será porque está largo? No sé realmente por qué Pero se me laseó el cabello Y no sé Más bien ahorita está un poquito Más o menos Pero no No es nada lo que como Yo lo tenía antes Pero bueno Si a veces me preguntan Si me laseó el cabello No No me hice nada Se volvió así solito Bueno chicos Los quiero mucho Gracias por sus suscripciones Gracias por estar siempre ahí comentando Nunca me imagino que fueran tantos suscriptores Mil gracias por su apoyo chicos De veras les agradezco de corazón eso Y les invito chicos Que visiten el canal de mi hija Yo les voy a poner el link abajo De... Este... Para que ustedes puedan verlo Y si gustan Puedan ir al canal de mi hija Y suscribirse Yo les dejo el link abajo Aquí abajito Les dejo el link por favor Si... Si pueden apoyar a mi hija también Les agradecería bastante Y ella también seguramente Que va a ir apoyando a ustedes Bueno chicos Besitos para todos Que pasen una bonita tardecita Y acá está oscura en Colorado Y pues yo en un ratito Lavo mis cosas Arreglo la cocina Y me voy a descansar Nos vemos chicos Hasta mañana Si Dios quiere Que Dios los bendiga Y que mañana tengan Un bonito día Bye Música 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 Música